¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Para! ¡Méjame, culiao! Oye, weón, para tu weá, soy tu papá. ¿Desde cuándo, conchitumare? ¿Desde cuándo, bu, weón? ¿Vos creí que ser papá es meterle y sacarle un par de veces, embarado, culiao? ¿A dónde estuviste cuando me sacaron la chucha? ¿A dónde estuviste, weón? Jipeando en el cerro conchitumare. Te creí diferente, pero eres la misma, weá, que ella, weón. Hola, estamos en Visto. Este es un podcast de conversación sobre películas, realizado con audios de WhatsApp. Soy el Lucho y en este capítulo voy a conversar con mi amiga Paulina, que me propuso ver la película chilena Mala Junta, que es del año 2016 y estrenada comercialmente en el 2017. Este es el primer largometraje de Claudia Guayquimilla. Hola, Paulina. Sé que tenías ganas de conversar de esta película, así que te voy a preguntar primero cuáles eran las razones para haber elegido esta película. Hola, Lucho. ¿Por qué el interés o las razones de hablar de esta película? Son varias. Una, bien central, tiene que ver con el abordaje que tiene esta película en torno a la juventud en Chile y a diferentes juventudes. Porque por una parte es un tema que se aborda en diferentes películas, pero esta me resulta interesante por el tema de la diferencia de contextos, entornos, pero también cómo focaliza un poco en las instituciones o instancias más cercanas que tienen los jóvenes durante su desarrollo. La familia, la escuela, otras instancias asociadas a protección de derechos o, por ejemplo, a prevención del delito, que sería como lo que es Sename, y a los grupos de bares o a comunidades de pertenencia. Lo aborda desde distintos lugares, como desde aspectos más macro a aspectos más micro también, como las relaciones, las emociones, etc. Pero también en cuanto a los elementos que nombro, tiene que ver con los derechos para que estos jóvenes crezcan, se desarrollen, participen, etc. Me parece que esta película lo que instala y aborda durante todo el transcurso de la trama, tiene que ver con la marginalidad, las desigualdades, e incluso, de repente, violencias que viven algunos jóvenes. Y esto principalmente asociado, por ejemplo, el origen social, familiar, pueblos indígenas u otros. Bueno, y también una de las razones, asociada con todo lo anterior que te comento, tiene que ver con el fuerte eco que estos aspectos han tenido en el último tiempo. Pensando, por ejemplo, en el estallido social en Chile, es un momento súper preciso, que todavía sigue desarrollándose, pero que instala un poco a nivel ya más amplio, ciertas desigualdades y ciertos derechos, que todos y todas vivimos de manera a veces distinta, pero que también se agudiza en ciertos grupos. Y creo que eso también ha sido algo que se ha manifestado en este momento histórico. Sí, hay harto paño que cortar. Creo que es como una de las gracias de la peli, de hecho, que puede conectar de distintas partes con el espectador. Voy a resumir un poco de qué se trata la película, para que estemos claros. La trama principal vendría a ser cómo se va entablando una relación de amistad entre dos jóvenes, adolescentes, Tano, que es un cabro de Santiago, que está a punto de irse al Cename. Y su última oportunidad, finalmente, es irse a vivir con el papá. Entonces, él viaja al sur, porque el papá vive justo donde está el Walmapu. Así que conoce a este otro joven, que es Cheo, que es un cabro que le hacen bullying en el colegio. Y también tiene algunos conflictos que se empiezan a desarrollar con su familia. Y, de alguna forma, por también otros hechos que ocurren en la película, se empieza también a meter cada vez más en lo que es el conflicto mapuche. Una de las gracias de la película es que creo que está muy bien retratada, muy realista. Obviamente que la directora sabe del tema. Eso hace que haya mucha verdad en la película. Aclaro que cuando hablamos del conflicto mapuche no estamos refiriendo al conflicto que existe entre el Estado, en este caso el Estado de Chile, con el pueblo mapuche. Algo que supera la contingencia, ¿cierto? Esto lleva décadas, incluso siglos. Y lo que podemos apreciar ahora es, además, consecuencias de una lucha histórica. Bueno, la película se puede ver ahora en Onda Media, que es el sitio de cine chileno online. Me parece importante, entonces, mencionar que Mala Junta es desde el estallido hasta ahora la película chilena más vista en este portal. Entonces, obvio que hay una conexión entre lo que cuenta la película con lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. En cuanto al conflicto social. Porque a grandes rasgos, claro, está tomando el tema del cename, el tema del conflicto mapuche, que son temas que tomaron harta fuerza luego del estallido de manera más masiva. O también la crisis institucional, también de no poder entender bien qué estaba pasando, cuáles eran los problemas. Bueno, entonces, para ir desmenuzando la película, quería que partiéramos conversando sobre el último punto que tú mencionas, que tiene que ver con el estallido. ¿Cómo veis tú la conexión entre este relato cinematográfico con el descontento social que ahora, en el último tiempo, se hizo evidente? Bueno, tiene que ver con algunos elementos asociados a, por una parte, lo juvenil, las juventudes, más bien. Por otra parte, lo marginal, conflictivo o incluso criminalizado de estos jóvenes y, por lo tanto, el descontento. Pero lo interesante también es pensar esta juventud es como un tránsito entre un ser niño y un ser adulto que requiere de cierto tiempo para ir avanzando e irse configurando como un sujeto de la sociedad, pero que en esta construcción toma elementos tanto de origen que implica incluso la vida de sus padres, de sus comunidades, recursos y cómo esto también implica una visión a futuro de quién quiere ser o quién debería ser. Y en ese sentido, estos jóvenes, tanto en el estallido social como en la película, vienen a mostrarnos desigualdades, precariedades, violencias, incluso formas de ser invisibilizados, invisibilizadas, de no ser escuchados y de cómo existe un descontento que implica manifestarse. Cada uno de estos jóvenes, en la película al menos, porta alguno de estos descontentos. Por una parte, Tano porta el tema de los conflictos con la ley, los conflictos familiares, el tema de Sename, el dónde se tiene que ubicar un joven con estas características. Ítseo porta todo lo que es un conflicto histórico de pueblo originario en torno a la cultura, en torno a las tierras, en torno a la posibilidad de manejar los recursos, que en el fondo tiene que ver con el conflicto mapuche. Es decir, ambos jóvenes portan elementos que son más allá de sus propias vidas, o sea, que implican sus orígenes, pero también que los constituyen como posibles sujetos que puedan desarrollarse en esta sociedad. Entonces, ¿cómo estos jóvenes son en el fondo como unas piezas de un puzzle que nos muestra el Chile desigual? El Chile en el cual sucede este estallido social y que tiene muchas piezas en su configuración interna que están en situaciones desiguales y que ha generado este descontento y esta expresión colectiva de lo que, como se dice, el pueblo quiere. También un puzzle que está, digamos, intentando organizarse porque tampoco tiene entradas ni salidas tan determinadas. Entonces, ¿cómo también acá estamos viendo elementos que finalmente uno también veía al día a día en la plaza, en la plaza de dignidad? Digamos, con demandas de educación de calidad, con demandas de no más cename, de autonomía, autogestión de los pueblos indígenas, con millones de banderas mapuche en plaza de dignidad, con jóvenes de la primera línea que algunas personas sabían que eran de cename. Una condensación entre lo que plantea la película y lo que se manifiesta, por ejemplo, en las imágenes que ahora te nombro de lo que era la plaza. ¿Cachai que una de las cosas que me llamó la atención ahora al revisar la peli es una escena donde están los mapuche en una reunión para decir qué acciones tomar y, por un lado, los que promueven ir a la plaza a hacer una manifestación para difundir las demandas, pero internamente también hay algunos que se dan cuenta que no está funcionando de esa forma, como que eso se estuviera agotando y hubieran oído sordos frente a eso y postulan algo más radical. Y eso es tan de Chile de esta década este asunto que se dio sobre todo en los movimientos estudiantiles, en la marcha, de tratar de hacer algo más artístico, bailar como Michael Jackson, un montón de cuestiones que en realidad pareciera que les daba lo mismo. Sí, generaba obviamente un apoyo ciudadano, con toda esa difusión, pero en hechos concretos como que no se lograba nada. Entonces, ese conflicto está. Y en la película, el que impulsaba un poco el tema de no esperemos, esperemos, era uno de los personajes de la película que es Pedro, que a todo esto está interpretado por Ariel Mateluna, que es Pedro Machuca, ese actor, que es un link no menor, creo yo. Y bueno, y él después, cuando es asesinado, genera una sensación tan de injusticia que pareciera que fuera el impulso para que uno dijera, ¿sabéis qué? Creo que hay que tomar otras herramientas para luchar contra la injusticia. De alguna forma es como que la película está pegando el empujón discursivamente para también todo lo que pasó el 18 de octubre para adelante, ya es otra la manera. Y la película hacia el final está mostrando que tampoco hay solución frente a esta injusticia, o sea, los dos temas grandes que propone no tienen solución, los cabros quedan prácticamente abandonados, no hay forma de protegerlos. Y bueno, y ese desamparo que veo yo, que a todo esto creo que es como la característica que cruza parte importante de la cinematografía chilena, bueno, y de la literatura también, pero en el cine quizás es más fácil seguirlas con las películas importantes de Chacal de Navoltero para adelante, estos personajes que de verdad están en el abandono, como digo, es un cine del desamparo donde no hay salvación, no hay una estructura de donde te podáis agarrar, una estructura social obviamente y muchas veces ni siquiera familiar. Y en esta película creo que eso es tan notorio y ese desamparo creo que también es el que genera tanta empatía del público, porque de alguna manera todos nos sentimos en ese desamparo frente a la institución ante esta estructura del sálvese quien pueda. Y claro, que esta lógica del desamparo ya se viene dando bastantes producciones chilenas, calugamenta, el reemplazante, y claro, como dices tú, finalmente no se soluciona ninguno de los casos. Como lo institucional no cobija ya digamos a los ciudadanos, ciudadanas chilenas, pero también a los niños y jóvenes que en el fondo están en un tránsito entre ser niño a ser adulto y justamente en ese tránsito donde se requieren elementos sociales, educación, salud, cuidados que permitan ir generando estos sujetos para la vida social. Y como eso se da en Chile de manera desigual, hay unas imágenes bastante interesantes en la película. Ya en la última escena están los dos chicos en el árbol que el árbol era un lugar de refugio para ambos. Tanto Cheo como Tano iban en sus momentos de soledad a ese lugar y ahí mismo se conocen y ahí mismo empiezan a mostrarse como sus formas de ser joven. Por una parte Tano ahí en algunos momentos de la película le dice a Cheo que fume en pito o que haga cosas como más chora y Cheo también es su espacio donde él prende fuego, reflexiona, y ese espacio es donde ellos se juntan y se conocen. Pero en el final de la película ese árbol se cae y al parecer se cae por efectos de la naturaleza pero como en el fondo refleja esta pérdida de un lugar este no lugar este lugar diría yo un poco del abandono o de los no vistos y como en el fondo eso nos gatilla esta injusticia ahora en el estallido social y bueno ahora el conflicto Mapuche está bien potente presos y presas por la causa y como eso se puede continuar visibilizando pero también acompañando porque al final están insertos en esta lógica como el desamparo y de la mayor invisibilización por mucho tiempo cuál es la forma como pregunta o cuáles son las formas hay otra forma en el fondo también cuestionándome efectivamente las formas pero también la organización que eso implica es decir cómo poder salir manifestar dar cuenta de lo que nos parece injusto y que no se lleguen a cabo de respuestas a represiones complejas brutales pero por otra parte también formas de organización que permitan generar cambios en ese sentido creo que se ha dado de todo un poco en este último tiempo y es bastante también interesante sobre todo este último punto de las organizaciones formas colectivas de organizarse y que van generando otras formas de hacer las cosas en los territorios en los barrios tanto después del estallido social como ahora por COVID formas de organización que reúnen convocan a vecinos a vecinas a gente de los mismos territorios a cuidarse a cuidarse acompañarse las ollas comunes las asambleas en su momento formas de compartir de protegerse de alimentarse pero también de generar y fortalecer algo que en Chile hace bastante tiempo se vio un poco cortado en dictadura pero que existe que es el tejido social y vernos más iguales entre unas y otros que diferente también aceptando obviamente que hay diferencia Sipo ese árbol que sale en el afiche de la película es Plaza de Ingliedad y quería retomar uno de los puntos que mencionaste al inicio de la conversación que tenía que ver con esta institución que nos está dando respuesta a una juventud que está más vulnerable que en este caso sería el Cename porque en la película queda claro que este cabro el peor lugar donde puede terminar es el Cename y eso es brutal porque claro si no puede estar con la mamá tiene problema ahí tiene problema si está con el papá es complicado uno dice bueno debería haber entonces esta otra opción donde como sociedad lo salvamos y en realidad estamos creando como otro infierno eso es terrible y en la película creo que queda claro de hecho lo mencionan en un momento creo así como si este cabro se mete en el Cename lo matáis lo liquidáis no sé cómo se verá en el extranjero eso también no sé cómo funcionan en otros lados pero aquí con toda la información que ya tenemos además uno sabe que es el peor lugar y lo otro que te quería comentar y que se entreteja un poco con lo que mencionaba recién es sobre el personaje que hace Pérez Bannen del papá que a todo esto encuentro que actúa bacán pero creo que el personaje de él representa mucho como a la sociedad en general tipo que trabaja y que trata de hacer las cosas bien pero que la caga igual y que trata de arreglarla pero ya la cagó y le cuesta también porque le cuesta retomar eso le cuesta encarar finalmente el tema de su hijo que encuentro que ese conflicto entre ellos dos es finalmente también el de o uno de los tantos conflictos pero como de la sociedad en general con los jóvenes de este país entonces hay una escena que es cuando cuando el Tano encara al papá y está curado y le dice puta te crees que soy distinto pero soy la misma hueá y encuentro que en ese momento que curiosamente también es un momento que genera una especie de reconciliación porque es como que el cabro suelta finalmente todo lo que tiene que decirle está encarando finalmente al público también o sea nos está diciendo a todos tan progre tan hippie tan buena onda y y que hay hecho y es notable esa escena está súper bien hecha y es bacán también porque creo que uno se siente interpelado igual o sea todos somos adultos que se la arreglen ellos es como dejémoselo al cenámen tercerizando la responsabilidad entonces esta institución que creamos como para desentendernos finalmente porque no somos tampoco lo suficientemente maduros para afrontar este problema que es gigante que es loca con la plaza dignidad y el árbol me puse a pensar como en esta doble faz de la plaza dignidad este espacio de encuentro donde todos los que iban era una especie de refugio un espacio donde estar manifestándose por las mismas demandas por la misma necesidad pero también este refugio que está como caído como arrasado tanto la plaza como lo que veíamos ya en los últimos días antes de que entráramos en cuarentena las calles rotas despedazados alrededor pero como este árbol caído en el sentido de también hasta qué punto un refugio pero un refugio peligroso y un refugio que también nos está nos está cobijando no es como el cobijo que se requiere no son los derechos que requerimos es un espacio donde mostrarlo algo así y por otra parte estas instituciones que no dan cabida como para aportar los cuidados o las necesidades primarias por una parte una familia que no logra cobijar contener acompañar el desarrollo de un niño o una niña y luego pasa a una cadena de instituciones que tampoco van logrando como sostener en muchos casos del cename pasa bueno con la familia la escuela y luego ya empieza la cadena de estas instituciones de protección slash prevención del delito recuerdo un poco tú que trajiste esta imagen de este adulto que no puede como en el fondo dar cara o terceriza cuando ya el problema no es suyo y muchas veces aunque el problema sea de los adultos también a veces tienden a depositar la responsabilidad en otros espacios que igual implica también diluir un poco la responsabilidad pero escuchándote me acordé de otra imagen que es súper interesante de cómo una lógica distinta un poco lleva a cabo Tano Tano se demanda varias escenas bien memorables pero una a la que iba era esta escena inicial que es cuando entran a a sacar en el fondo la alarma de un servicio centro para un robo que finalmente pareciera ser que es más grande de lo que los propios niños jóvenes pensaban bueno entra Tano con otro niño mucho más pequeño a sacar la alarma al servicio centro luego el robo consiste en un robo de cajero y llevan los pacos pero antes de eso un trabajador del servicio centro atrapa a Tano y el niño que es más pequeño debe tener unos 11 años 10 años trata de soltar a Tano y Tano le dice ándate ándate y que corra es como súper interesante esa imagen porque es como Tano en el fondo trata de salvar a este otro niño que no entre en esa carrera delictiva que no lo pillen los pacos y que no se lo lleven a cename ahí ponele el cuerpo para proteger a este niño y como eso también me lleva nuevamente a los cabros chicos y chicas de cename que estaban en primera línea bueno y toda la gente que estaba en primera línea pero como ponen su cuerpo para proteger a otros siendo que ellos y ellas han vivido tanta precariedad como un nivel de dentro de todo de empatía dentro de de este desamparo que hablaban sí verdad bueno también ahora ver la peli post estallido claro uno puede hacer también más analogía o entender más cosas claro la película funciona más allá de esa historia en particular y es bacán esa escena de presentación aparte que le da como al tiro uno entra a la película rápidamente te presenta a este personaje y claro con esos actos también saca unos chocolates es un niño todavía también se roba los chocolates de alguna forma este loco con esos actos de salvar al otro por ejemplo ve que hay códigos de nobleza aún o sea un cabro que no está totalmente perdido está en asuntos delictuales pero está pensando igual en un otro y ya que estamos como recordando escenas o dándonos cuenta del acierto de muchos episodios quería destacar también ya la parte netamente cinematográfica en el sentido de que la película está muy bien hecha en lo narrativo en lo técnico es una gran película las actuaciones están súper bien o sea yo creo que no destiñe nadie es muy creíble la forma coloquial de hablar tiene muchas escenas citables que uno las recuerda los personajes son queribles y bueno el guión también está muy bien los tiempos también para que uno pueda reflexionar o darse el tiempo para sentir eso encuentro que está súper bien o sea es una gran gran película y quería referirme también un poco al tema de de la fotografía pero del espacio en verdad porque la película nos muestra un sur menos turístico menos idílico a como se muestra a veces en otras producciones y a pesar de que aquí claro el paisaje es imponente hay unos planos abiertos muy bonito a veces de noche se siente la vegetación la lluvia es muy sur eso es un mérito de la fotografía pero a la vez sabemos vemos que hay gente que a veces no la está pasando bien se entiende y se logra con los planos que se incluyen en la película además mostrando incluyendo el tema de la celulosa la tala de árboles vemos eso como se mete en el paisaje entonces genera algo muy cinematográfico que es un relato a través netamente de las imágenes que van armando todo el contexto de estos habitantes y bueno y parte de lo dramático que ocurre en la película así que no quería dejar de mencionar esos aspectos es trabajo finalmente y seguramente más con voluntad que presupuesto como en muchas películas chilenas el presupuesto fue limitado en esa peli y hay mucho talento ahí entonces estamos esperando también que va a salir la película nueva de la directora que además trata del cename así que también hay harta esperanza de que pueda aparecer una buena película ahí así que todo mi respeto al equipo también que encuentro que hicieron un muy bello trabajo claro ciertas imágenes que eran del fuego de ciertos paisajes como espacios abiertos de la calle cuando caminaban en el sur Teo con otro vecino y con Pedro como que te hace viajar y te hace estar ahí también los espacios internos dentro de las casas como refleja un poco el vivir del sur los espacios la casa del papá del Tano o la casa de la mamá del Cheo dan cuenta del habitar de esos espacios de cómo se vive de lo sencillo está bien bonito eso de las imágenes dan parte intensa al relato y a ubicarse en el lugar y también una cosa que me pareció interesante cada vez que se escuchaba una televisión o una radio hablaban del conflicto mapuche y muchas veces haciendo énfasis a los comillas actos vandálicos comillas actos terroristas porque justamente algo que también pasa pasa hoy en día como los medios oficiales instalan cierto relato que muchas veces es paralelo a lo que ocurre realmente o más bien más que paralelo a una interpretación y que muchas veces también está teñido de alguna tendencia o algún color y claro yo con muchas ganas de que salga otra peli de la directora del equipo a mí también me encantó la película o sea estuve todo el tiempo que la vi la vi en el cine pegadísima aparte que bueno personalmente son temas que me interesan los que trabajo también entonces bueno para mí una película en todo sentido relevante y creo que lo más interesante aparte de todo el trabajo que se hizo quedarse con este tema de la precariedad de algunos jóvenes y cómo han estado sometidos a violencias violencias ya sea política policial familiar institucional y cómo poder encontrarse con eso cómo poder reflexionar en torno a eso y ver tanto en el día a día la cotidianidad las acciones que hacemos para no reproducir eso y en otras acciones cómo podemos hacer cosas para evitar eso para generar nuevas instancias políticas y asociativas comunitarias etcétera que ayuden a apaciguar un poco esas inequidades y esas precariedades dentro de lo que se puede hacer eso bueno ya entonces para ir cerrando principalmente darte las gracias paulina por el tiempo por compartir ahí las reflexiones a partir de la película y que también confío que estas ideas que quedan dando vuelta continúen cierto da harto para conversar lo que también me parece otro acierto de la película no se acaba con el bien sino que continúa bueno te dejo desde ya invitada para que en otra ocasión podamos conversar de otra película para repetir la experiencia gracias a ti Lucho también por invitarme a conversar de la peli fue súper interesante entretenido ya cuando tengamos la oportunidad hablaremos de otra y bueno que ojalá den ganas de ver la peli de nuevo reflexionar en torno a estas cosas que nos lleva esa producción un abrazo chau bueno para finalizar les recuerdo que este podcast que se llama visto sobre conversación de películas está hecho con audios de whatsapp y se encuentra alojado en el jardín del pulpo así que visiten nuestra web así que pueden hallar este y otros capítulos de visto en youtube en spotify y también en ebox y desde ahora también se van a emitir en la radio virtual salsanama así que busquen ahí la web salsanama.cl y eso cuídense ampárense y vean películas eso chau ¿qué es lo que se va a hacer? la vergüenza le debería dar el estado que los mapuches tengamos que estar aquí cada cierto tiempo recordándoles que esta tierra nos pertenece no queremos más niños pateados hermanos están despeñados nos pertenece no queremos no queremos no queremos Gracias.